Supuestamente la Guardia Nacional Supuestamente la Guardia Nacional y la Policía Municipal de Morelia llevaban a cabo recorridos de prevención del delito y vigilancia por la comunidad de la estancia ubicada en la carretera Morelia-Pascuaro, en esta ciudad de Morelia. En un momento determinado, los agentes de la ley se toparon con varios sujetos que salían de un domicilio cuando al percatarse de la presencia de los uniformados comenzaron a disparar en su contra. Al verse agredidos, los agentes policíacos repelieron la agresión y se inició una persecución. Fue en un momento determinado que los atacantes dejaron abandonado el vehículo y se dieron a la fuga. Con base en lo anterior, solicitaron una orden de cateo misma que fue obsequiada por la autoridad jurisdiccional. Eso está muy extraño que te hayan hecho o de ahí te vas. Pero bueno. Fue al llevar a cabo la revisión del inmueble que aseguraron 70 kilos de cristal, 15 pastillas psicotrópicas, una pistola calibre 9 milímetros, varios cartuchos útiles calibre 7.62x39 útiles para rifle de asalto AK-47, dos básculas y una selladora. Asimismo, se incautaron una camioneta tipo Stakas de la marca conocida japonesa, una camioneta Super Duty, algo así, 3 toneladas de la marca que existió en Detroit y una camioneta Tacoma. Es de mencionar que en la acción no se logró alguna detención de las personas. O sea, es que eso es lo más también extraño, ¿no? O sea, cómo los dejaron escapar. Pero en fin. Hechos anteriores ya son materia de investigación por parte de la Fiscalía General de la República. Pues parece que es bueno, pero a la vez no, compas. Les voy a decir por qué. Porque no hay detenidos. Porque qué raro que hayan pasado por esa zona. Digo, ojalá y no se hayan puesto de acuerdo para que se hiciera esto. Nada más para tapar tantito lo que ha ocurrido en Michoacán. Sobre todo en Morelia con la violencia que también ha estado pues en aumento. Y bueno, ojalá que haya sido porque realmente estaban haciendo revisiones. Pero como les digo, dudamos de muchas cosas. Y de los detenidos, pues ese es el problema. No hay detenidos. Hubo agresión, pero no hubo detenidos. O sea, no sabemos la verdad qué traten de hacer. O aquí hay cosas muy extrañas. Por eso la Fiscalía tiene que investigar. Y pues tiene que dar razón del por qué pasó esta... Bueno, del por qué se escaparon. Y si no hubo ahí alguna otra situación. No quiero ser mal pensado, compas. Pero bueno. Ahí les dejo la información. Cuídense. Y saludos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y saludos.